Bueno, hoy por fin, luego de algunos días que no pude hacer videos, voy a poderles presentar estas nuevas máquinas. Son unas máquinas espectaculares, a pesar de que no tenía voz, porque físicamente cuando fui a la bodega a sacar las máquinas había un aire acondicionado muy fuerte y no tenía voz para hacer los videos, por eso no pude hacérselos, pero como ven a la derecha tengo la Cameo 4 y la Cameo 5 que aún no la he destapado porque quiero destaparla con ustedes, pero por lo pronto quiero hacer primero videos de la Curio, porque la Curio, que es esta de la máquina, la Curio 2 es un espectáculo de máquina. Esta Curio vamos a poder hacer cosas maravillosas con ella, vamos a poder cortar desde papel seda, que es un papel extremadamente delgado, este papel vamos a poderlo cortar hasta 3, 4 capas al mismo tiempo, sin necesidad de pegamento, porque como les he dicho anteriormente, esto tiene un tapete electrostático, aquí está suelto y simplemente yo le pongo acá, lo activo con un botoncito, lo activo y él poco a poco va cogiendo fuerza y va adheriendo para no dejar mover y que se me quede fijo el material, mira, ya estoy intentando mover y se me está quedando fijo el material. En este caso, ya lo que tengo que hacer es tener muy claro, como no voy a cortar, no tengo que quitarle las burbujas de aire que pueden quedar debajo del mat. Esta máquina, la Curio 2, trae un tapete electrostático, voy a apagar el tapete electrostático para poderlo sacar y mostrárselos. Este tapete electrostático es muy fácil de quitar y poner, pero que va a tener especial. Este tapete va a ser como las veces del adhesivo, no tiene rodillos, la máquina no tiene rodillos, solo se va a sostener con el tapete electrostático, por lo que hay que tener mucho cuidado, es una de las recomendaciones que doy, como hay que tener mucho cuidado en que el tapete no puede romperse, no puede cortarse, porque si no va quitando estática. Y fuera de eso, en estas hendiduras, también tenemos que tener mucho cuidado que no se nos vayan partes de nuestro material, porque es por donde va a caminar el carro, porque el motor no solamente funciona como el de la Cameo 4-5 y las Portrait hacia, en la parte horizontal, sino hacia la parte vertical también. Vamos a tener que, al mover todo, el tapete del acurio siempre queda en un mismo lugar, y por eso va a ser mucho más preciso los cortes. Vamos a hacer en este momento, mientras que lo vamos a trabajar, les voy a poner una de las cosas que más atractivas tiene esta máquina, y es que nos podemos trabajar materiales hasta de 2 centímetros de altura, ya que por acá podemos meter todo lo que nos alcance a entrar por aquí, y eso es no para cortar, sino para marcar. Como todavía no me han llegado las plumas especiales del acurio, vamos a trabajar con los pen holders y el adaptador azul. El adaptador no lo trae, no lo trae la máquina, el adaptador lo traía la Cameo 4, la Cameo 5, y la Curio no trae adaptadores, pero esos se venden como accesorios adicionales. Vamos a poner entonces, en este momento, a funcionar la máquina, pero antes de funcionar, voy a mostrarles otro gran ventaja que tiene esta máquina. Yo le hago por acá, traigo el motor, mira que el motor se corre en forma horizontal, va llegando hasta donde está el material, hasta donde está nuestro diseño, y de ahí, yo ya simplemente le voy a decir que me mida el grosor del material. Él mide el grosor, la altura del material, él mide cuál alto es el material, para saber qué presión tiene que hacer. Yo no tengo que configurar nada de eso. Simplemente yo lo único que le voy a decir aquí, es que le tengo que hacer, en el computador, le voy a mostrar, es que en pluma, no le voy a hacer cortar, sino esbozar, y aquí le voy a decir enviar. Me hace unas preguntas, voy a pasarles a que miremos el computador. Perdón, el cajón estaba abierto. Me hace unas preguntas, acá no lo estoy sacando de la otra forma que siempre les muestro, porque estoy haciéndolo directamente desde el celular. Me hace unas preguntas que si ya cargué cartulina lisa, no importa el material que yo vaya a escoger, porque como yo ya le puse, que automáticamente me configurará el grosor, entonces esta parte debe estar activa, para poder que podamos ponerle otro tipo de material. Y aquí ya simplemente le pongo enviar. Al yo poner enviar, automáticamente va a venir ya a hacer nuestro diseño espectacular, y va a empezar ya a pintar. Mira que hermoso como empieza a pintar nuestro diseño en ese retablo, y así podemos empezar a hacer otros emprendimientos diferentes, y poder trabajar cosas que antes no habíamos pensado siquiera intentar hacer, porque no teníamos la forma de meter un material tan grande, tan grueso, tenía que ser en láser, en plotter de láser, para poderlo marcar, pero ya ahora lo podemos marcar nosotros mismos. Ella también tiene una forma inteligente de saber a dónde tiene que hacer primero todos los cortes y los diseños, ya esa parte no la manejamos nosotros, ella está diciendo a dónde tiene que pintar, cuál es el orden que tiene que hacer, ya eso es de programación. Pero mira cómo nos va dejando todo nuestro diseño, nos lo va trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya volvemos otra vez a nuestro punto inicial, vuelve otra vez la máquina a su punto inicial, y mira qué hermoso queda nuestro Papá Noel, hecho en un retablo de uno y medio centímetros de alto, lo que quiere decir que vamos a poder trabajar para marcar en agendas, vamos a marcar en agendas, vamos a marcar en cuadros, vamos a marcar en acrílicos, más adelante nos llegarán las puntas para poder hacer marcado en acrílicos, con grabado en acrílico, grabado en metal, pero es esta misma técnica, mira, es muy especial porque el estático del tapete hace que este elemento no se mueva, pero si yo lo quiero retirar simplemente le quito el estático, quito el estático y ya simplemente ya lo retiro y ya no hay ningún problema, no me queda ninguna pega, no me queda nada. Estoy encantada con esta máquina de verdad, que es un espectáculo porque aparte de que hace las mismas cosas que la cameo, porque tiene un espacio de trabajo de 30 por 30. Con ella podremos cortar los mismos materiales que cortamos en la cameo, vinilos, cartulinas y acetatos, pero también los materiales nuevos que va a ser solamente para la Curio 2. Yo aprovecho para que el área de 250 bazo menos los materiales, con el área de 50 bazo menos los ihracernos. таких como astronauts que trabajan en el superior dollars,